¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Alguien sabe todo la moción? ¡Ya se ha acabado! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Ahí Ermes! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ahí está hecho! ¡Ahí está hecho! ¡Ahí está hecho! ¡Ahí está! ¡Ya me los menos! ¡Tres a adelante lleva! ¡Ah, bueno! ¡No, pero... ¡¿Dónde está de cerca?! ¡Ahí abajo! ¡Da vuelta! ¡Oh, no! ¡Está fuerte! ¡Dónde está! ¡Arriba! 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 ¡Aguien! ¡Bien! ¡Ay, todo te da luz! ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, ator! ¡Nos vamos a poner un tolte! ¡Para que te dé el tolte! ¡Torre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga campeona! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.